Ahora mismo en el 45 Norte, salida de Etex en Tom Peacock Nissan, los especiales y descuentos están más alocados que nunca por el mariachi loco. Mi gente, el mariachi loco aquí en Tom Peacock Nissan, Titan nuevecito, solamente a $399 el mes, y Frontier nuevecito, solamente a $17,899 el mes. El mariachi loco aquí en Tom Peacock Nissan, que te dice... ¡Sí, sí, sí! 45 Norte, salida de Etex. ¡Suscríbete al canal!